Fuerza y alegría para tu paz y bienestar con poesía. Un viernes más, bienvenido a RPE, con un hashtag delante, recital de poesía espiritual, episodio 11. Hemos ya un recorrido, ya una decena cumplida de recitales. Y bueno, siempre digo, estoy entusiasmado con el que hago ese día. Y es que es cierto, me siento muy feliz de poder compartir autores que he ido descubriendo a lo largo de mi vida, es decir, de los últimos años. Es verdad que en los últimos meses, al apostar por este espacio, me he enfocado más. Y digo enfocado, no enfocado. Estoy poniendo el foco sin el do de pecho. En poetas y poetisas, que nos vayan dando un juego. ¿Qué juego? La espiritualidad, algo también muy humano. Muy de vivencia, desde el interior. Y hoy, pues, toca un poeta musulmán, si queremos llamarlo así, iraní, que tiene un libro que a mí me cautivó. Primero por el formato, como de cartón, de bandana, y luego ya por el contenido. Esta cosa tan bonita, tan atractiva, luego el contenido, pues, sorprende, ¿no? Como un místico de fin de siglo, XX, pues, como que se hace raro. Y no solamente los hay en el mundo cristiano, ¿no? Los hay también en otras culturas. Y este, pues, tenía una vinculación con España, pues, importante. No voy a hablar más de lo emocionado que estoy de leer hoy a Seyed Josaín Nasr. N-A-S-R. Nasr. Y sus poemas de la vía mística. Una fantástica traducción e introducción de Luce López Varal. ¿Qué dice del autor? Algo que te quiero transmitir a ti, ¿no? El poeta sabe bien, sin embargo, que la verdad última no es, a fin de cuentas, patrimonio ni del Oriente ni del Occidente. Como el olivo simbólico de la Azora 24-35 del Corán. La luz de su palabra resplandece en el este y en el oeste, porque emana del polo central y divino, que no es del Oriente ni del Occidente, y que, sin embargo, une a ambos en su luz. La poesía mística es lo que hace que une a todas las culturas espirituales, a todas las religiones. Y a mí me ha sorprendido porque este libro y estos poemas podrían pasar por la no dualidad, de hecho, veremos referencias, y por lo fin, ¿no? Entonces, bueno, qué gran trabajo y gran libro ha construido Seyed Joseín Nasr, que te voy a compartir, no completamente, porque, bueno, es largo, y voy a leer dos poemas de unas primeras partes y luego voy a leer completa el octavo capítulo, que es Iluminaciones, y el noveno, que es un solo poema magnífico, que se titulaba Moradas en el camino hacia el uno. Bueno, pues, creo que vais a quedaros muy, yo creo que sorprendidos, admirados y deseosos de a lo mejor conocer más de este libro y de este autor. Sin más dilación, que sepáis que Miguel Ángel Cervantes, mentor de Escrituras del Alma, poeta Rapsoda, va a hacerte pasar unos minutos de conexión con tu interior de una manera apasionada. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por una noche oscura del alma o una noche luminosa? Porque de eso se tratan esas noches sagradas. en las que todo nos cambia. Noche luminosa. ¿A dónde se ha puesto el sol en este día centelleante de luz? Traspuso el horizonte para recibir a la noche, pero este crepúsculo no es sino un signo exterior, porque el sol se ha puesto realmente en lo profundo del alma. Allí relumbra aunque el mundo permanezca en tinieblas. El río desplandece esparciendo su fulgor, mientras que la noche es contracción y sombra, pero la noche es el día para el místico, cuyo corazón permanece iluminado por la presencia del sol. ¡Oh sol del espíritu! Tus agudos rayos penetran los velos de penumbra. El día que es la vida exterior que te oculta, noche oscura a vista de tu luz, mientras que la noche es el día que tú haces brillar para aquel en cuyo corazón resplandece tu luz. El día es lobreguez enmascarada de claridad. La noche interior cuya luz ilumina las recónditas cavernas del corazón no es sino día verdadero donde se manifiesta la verdad. El día del olvido es noche opaca, la noche de la recordación es claro día. ¡Oh noche interior! Radiante como la alborada, bendita oscuridad ante cuya luz miles de soles quedan arrojados al olvido. Noche sagrada, noche luminosa, eres en verdad noche de luz que refugies entre las tinieblas del olvido. Este golpe de madera es para pasar a otro de otra parte del libro, de otro capítulo. Y que he querido leer especialmente porque un recital de lectura espiritual nos reunimos, nos congregamos los amigos de Dios. Ponle el nombre que quieras, los amigos de Dios, del misterio, del ser, del silencio, del humo, no sé, tiene tantos nombres. Cuando los amigos de Dios hablan, la verdad fluye en sus labios. Cuando callan, no los creas mudos, porque su silencio no es sino plegaria interior. Las miradas de los amigos de Dios atraviesan los velos de oscuridad y sus oídos se aprestan a la llamada del amigo de quien son amigos. Su voluntad se rinde a su voluntad. Sus pasos trazan el camino de su morada. Están inmersos en el océano de su luz y aunque se encuentren entre nosotros enviagados por el vino de su amor, se enterían en la luz de su proximidad. Oh amigo, conviértete en un amigo de Dios antes que el río de tu vida cese de fluir. Encontrarás en su amistad la paz que buscas. Entra en el claustro interior de su intimidad. Respira el aire perfumado con la fragancia de su belleza y deja tu cuidado por el mundo entre aquellos que sólo tienen al mundo por amigo. Y ahora vamos a ver unos cuantos poemas del capítulo octavo Iluminaciones porque hoy esta semana vamos a enfocarnos gracias a estos poemas en iluminar en iluminarnos e iluminar y vamos a empezar por divina vi unidad si te llamo eres tú quien invoca tu propio nombre ¿cómo podría tu unicidad aceptar mi yo como un yo? Su ojo tú y seidad subyace todos los yos que te apostrofan más allá del yo y del tú y del nosotros y del ellos y del él y del ella más allá de todos los nombres está el tuyo único todos los sujetos se hacen eco de tu unicidad porque sólo tú puedes proferir ese yo que las criaturas usurpan como suyo hay un yo y un tú pero tu unicidad los comprende ambos mientras tu imagen sobre el espejo de mi alma exclama oh tú que eres mi yo sálvame de esta dualidad que tu unicidad reine en este instante eterno a puerto seguro del entonces y de la ahora ¿cómo puedo llamarte tú a ti si yo no soy y tú eres yo? haz por tu divina gracia que esta verdad brille permite que tu unicidad haga pedazos este yo pretencioso y revele por fin al uno que comprende a la vez el yo y el tú bueno ahora vamos a a trabajarnos un poquito vamos a mirarnos y hacer posible contestarnos ¿quién soy? no soy este cuerpo ni siquiera esta alma ni las imágenes que discurren fugaces por mi mente ni los pensamientos e ideas ni los sentimientos ni siquiera el laberinto de la psique profunda ¿quién soy entonces? una conciencia sin origen que no ha nacido en el tiempo ni ha sido engendrada en este plano soy aquello que fue y que será siempre una joya en la corona del yo supremo una estrella que parpadea en el firmamento luminoso del uno soy el espejo en el que el ser supremo refleja su belleza inagotable yo soy yo tan solo en la proximidad del uno no yo soy yo tan solo en ese yo único y victorioso y seidad pura y majestática cuando se rasga el velo del misterio yo soy nada y soy todo tan solo en ese supremo yo es donde yo puedo ser yo no soy nadie salvo en el ser de seres querría no ser para advertir quien soy de veras una estrella cristalizada enamorada íntima del sol supremo invisible ante la intensidad de la luz increada que oblitera toda oscuridad que anuda toda separación y revela el divino yo como el único verdadero el ser supremo el uno el victorioso sí me parece que es de este problema es de leer varias veces y es curioso porque sigue profundizando en quien es el conocedor quien es el conocido desde la más tierna infancia abrimos los ojos a la pericromía del universo a sus formas y a su sucesión de sus maravillas nos familiarizamos con el ambiente que nos rodea mientras las estrellas siderales nos envían como su centelleo un mensaje claro y directo nos recuerdan que nuestro conocimiento se extiende por vastedades infinitas y que nuestras mentes divagan sobre eones idos y por eras aún por venir pero ¿quién es el conocedor de todo de todo lo conocido que conocemos en última instancia? nuestra conciencia enraizada en la divinidad puede reflexionar puede conocer pero no conoce el origen del conocimiento porque el verdadero conocedor se encuentra más allá de los confines del tiempo ese supremo conocedor no es otro que el uno el único yo que de veras es yo que conoce a través de mí y de ti y de todos los que conocen y que sabe cómo es en última instancia el polo de su propia realidad inmanente y de su mismidad emanente en verdad todo conocimiento es del absoluto en torno al absoluto todo lo demás es sombra y tenue reflejo de conocimiento despierta y deja que tu ego se extinga como las sombras de la noche ante el sol saliente emerge de la oscuridad y permite que el yo ese yo que únicamente es se conozca a sí mismo anégate en la superficie del espejo y permite que el amigo vea su cara en tu azogue oblitérate y deja que el eterno conocedor conozca aquello que no es otra cosa que él mismo la puerta del secreto de tu vida se abre frente a ti atraviesala y gusta del elixir supremo del no ser permite al conocedor conocerse oh espejo del semblante del uno importa que transpongas esa puerta antes de que la tarde de la vida antes que se cierre ante tus ojos y pierdas la ocasión y pierdas la ocasión de permitir al amigo conocer aquello que debe conocer a través de la ventana de tu ser apercibete mientras puedas el único que conoce es el yo divino aquella realidad interior que permanece por siempre ella conociéndose a sí misma a través del alfa y el omega del tiempo en el instante eterno más allá del devenir en el instante supremo cuando el conocedor era y es y será el conocido el instante que desplaza a la otredad conoce a ti a ti mismo y conocerás a tu señor al señor que como yo reinante es el único que conoce vive desde ahora en ese instante cuando el yo y el tú y todos los yo entreverados en el alfa y el omega del tiempo habrán de fundirse como nieve ante el sol radiante del mediodía si me viene siguiendo este ya es el décimo bueno el onceavo pero ya vamos diez recitales y sabes que yo soy de poetas y poemas de corto aliento este seyer o seín nars o nars o nars tiene escrituras y poemas como ha visto largos de largo aliento que precisan de una concentración un foco en verse dentro mientras están leyendo de una manera muy impactante el castillo interior que es el siguiente poema bueno pues hace evidentemente referencia a santa teresa un poco san juan y bueno nos cuenta el autor en este libro que este poema el castillo interior fue concebido en sigüenza aquí en españa en 1986 y escrito en washington ya en noviembre de ese mismo año y que experimentaba en sigüenza este hombre es que me quiero acomodar bien porque voy a respirar sonreír y visualizarme verme como el castillo el castillo se recorta majestuoso sobre la cañada imperturbable a los cambios nacidos de la matriz del tiempo ha sido testigo mudo de incontables páginas de la historia que escribieran la cruz y el creciente con todos sus conflictos y con todas sus treguas más de un caballero caballero armado ha contemplado sus portillos y más de un rey ha morado dentro de sus almenas inexpugnables hoy como ayer esos mismos muros velan a la reina que mora soberana en el interior del castillo feudal ella es el norte de las endechas de los trovadores y su mirada en flama de luz los ojos rendidos de sus poetas he llegado de muy lejos para fundirme en esa mirada para olvidar en sus brazos la angustia de estar vivo para acceder a la unión perfecta que sólo logra el amor porque el palacio real también reside dentro ya que es el corazón del hombre interior lo proclama sin ambajes el dicho sagrado en que entra en el castillo queda puerto seguro de todo el dolor de toda la agonía de este mundo inmerso en el tiempo cuando logro el favor del amado que mora en los recógnitos del ser accedo a la paz indecible por la que gime el universo oh reina hermosa del castillo señorial escucha mis súplicas porque tu abrazo me precipita a la unión y tu presencia es el espejo bruñido que refleja al amado supremo por eso reinas en lo más recóndito de mi alma al entrar en tu palacio no hice otra cosa que penetrar en mi propio corazón al mirarte contemplé al bien amado el caminante ha llegado de muy lejos y necesita el sosiego de tu abrazo en la morada final del camino una sola mirada tuya es suficiente recompensa para todas las penurias de la travesía regálame un solo momento en tus brazos en el palacio donde encuentro el centro último que genera el universo móvil de las pulsaciones más ondas de mi alma porque la única razón de mi vida en este instante inenarrable en el interior del castillo que funde la dualidad del humano y lo divino y la unión gozosa con el amado regidor de la vida y la muerte la música callada este poema si el de antes recordaba a Teresa pues sí este es a San Juan es curioso porque son dos referentes mundiales que han traspasado las religiones es lo que tiene la mística la música callada la música callada fluye de mi alma y celebra el recuerdo del amado somos palabras salmodeadas por el cantor eterno con música tejida de la silenciosa armonía que emana de nuestro centro interior donde él reside procura que tu ser no añada ruido al caos de la vida remueve el velo del sonido sin sentido deja que brote la música primordial que él escucha dentro de tu alma eterna porque cuando el alma recuerda al amado la música rasga el velo de la separación y fluye de nuestro ser con sonido luminoso silencioso al oído exterior pero escuchado por aquellos cuyo oído se acompasa la melodía inmortal de aquella música callada que la música callada brote de tu alma y llene el universo con el sonido reverberante que nos redime de nuestras cadenas y nos transforma en armonía celestial los poetas nos preguntamos nos interrogamos incluso cuando tenemos experiencias o estados alterados de conciencia experiencias unitivas en alguna medida trascendentes y muchas de las preguntas que se nos repiten yo me he quedado admirado porque esto me lo he preguntado yo ¿por qué aquí? ¿y por qué ahora? ¿por qué ahora? ¿por qué no habito otro clima vibrante de hermosura? ¿por qué no me fue dado vivir en otros tiempos cuando los hombres fijas su mirada en tu faz advertían la presencia de lo sagrado en el centro en el centro de sus almas y en el universo porque hoy estoy en este lugar desgarrado por el infortunio anegado en la oscuridad inmerso en las aguas turbias de la negligencia y el olvido ¿por qué existo en un tiempo cuando los hombres ya han perdido la visión de tu rostro y caminan cada vez con más prisa pero sin rumbo buscando no saben qué mientras destruyen la urdimbre de la vida y todo lo que les pudiera recordar aquella faz radiante no preguntes por el dónde ni el cuándo el destino ha elegido por ti causas que ignoras te han colocado aquí y ahora no las cuestiones simplemente accede a esta sencilla verdad aquí está el centro que es el centro de todos los dones ahora es el momento en el corazón de todos los tiempos estar aquí con todo tu ser es estar en todos esos mundos y eones de tus sueños y más allá de tus sueños en el despertar de todo sueño recuerda pues aquí está el centro que contiene todos los aquí's y ahora es el momento eterno que contiene todos los cuándos no te preguntes por qué aquí y ahora vive el aquí y el ahora para que encuentres la clave de la existencia y sabores el alfa y el omega de la vida para que experimentes todos los climas y todos los tiempos en los que la veidad manifiesta la belleza de su rostro y la eterna nada que subyace más allá de todos los momentos en el tiempo de todas las extensiones del espacio vive aquí y ahora con todo tu ser y no preguntes por qué la vida y la muerte la vida y la muerte se entrelazan en la hebra de nuestra existencia la vida es la senda para la morada de la muerte y la muerte el portal de la vida eterna qué opresiva sería esta vida sin la muerte sin que nos fuese dado escapar del agobio de lo corpóreo y qué aborrecido qué aborrecible sería la muerte sin el acceso a la misericordia divina fuente de toda vida en este mundo inferior amamos la vida aunque sea falsa no nos apercibimos de que la muerte entrevera la vida y eleva nuestra conciencia hasta las moradas del espíritu que otorgan a la vida su naturaleza excelsa sí es mejor saborear una muerte auténtica que vivir una vida falsa parodia de la vida celestial para la que fuimos hechos oh tú que buscas la vida eterna de júbilo sin límites de paz incomprensible al intelecto debes morir ahora para que no sufras después el aguijón de la muerte cuando no te sea dado escoger muere esa muerte voluntaria y renace al momento presente aquel reino de luz a salvo de corrupción y de dolor escoge mientras puedas esa muerte espiritual con la que renaces en la tierra del espíritu puro escoge mientras puedas antes que la mano de la muerte te cierre la puerta de la alegría eterna parece que nos apremia ¿no? un poquito a que ya despertemos y bueno este poema último de las iluminaciones nos dice que los seres humanos duermen despiertan al morir hombre despiertan al morir es un poco pero al morir aquí en este plano físicamente o al morir interior bueno vamos a ver que nos canta el bono de Nash y de Nani ¿acaso el profeta bendito cuyo corazón siempre estuvo en vigilia no dejó dicho que estamos dormidos y que despertamos al morir? ¿quién es realmente el que despierta? aquí abajo soñamos el sueño de la negligencia imaginamos que estamos despiertos y sin embargo permanecemos en duermevela el ego se afirma como el sujeto que sueña pretendiendo estar despierto cuando es un sonámbulo deja que este ego muera de muerte voluntaria antes que el ángel de la muerte echa bajo los pilares de tu existencia corpórea permite que el ser despierte contigo y advierte que el alma del mundo es quien sueña al ego no somos sino el sueño del uno que nunca duerme despierta la realidad que tus ojos soñolientos no pueden percibir porque más que parpadele en lo oscuro despierta mientras el regalo de esta de este ahora milagroso todavía está entre tus manos es el regalo del misericordioso despierta de la existencia de la existencia lóbrega que tu ego confunde con la realidad al mundo de la luz despierta tu llamado y advierte que el ego y el mundo son un sueño del que ya es despertado porque el que despierta aquí y ahora ha muerto al mundo y no habrá de morir cuando el ángel de la muerte toque a su puerta bueno ya estamos llegando al final de este recital nos quedan seis minutos seis minutos porque este poema es es largo son varios folios y me parece importantísimo leerlo porque son las moradas en el camino hacia el uno y vamos a a recorrerlas tú y yo gracias a Seyed Joséín Nasr poeta iraní ya te agradezco que estés aquí con Miguel Ángel Cervantes Rapsoda entusiasmado y conectado a esta lectura para gozar y hacerte gozar llevarte a comprender para llevarte a salir saber de ti las moradas de la sabiduría oh realidad inviolable y pura protégeme busco refugio en tu nombre inmaculado el mundo corroe mi ser y me lleva a la muerte me devora me destruye y me mutila porque es morada del devenir y del cambio sus formas borrosas y sus contornos esfumados velan tu verdad y nos seducen y engañan disolviendo el alma en olvido pero eres pureza incorrupta nieve blanca que cubre castamente este mundo vil cristalina gélida perfección de la vida eterna oh realidad inviolable y pura protégeme oh realidad poderosa y siempre vigilante despiértame del sueño de la negligencia tu nombre es trueno que retumba en la calma mortuoria que sufoca al espíritu interior enmudecido por la pereza de un alma que duerme tu nombre es el relámpago que ilumina los horizontes y destruye todo lo que se interponga en su paso que tu poderío elimine de mi alma toda la inercia que hace de mí un muerto en vida eres como la aridez del desierto austero y como la espada del guerrero invicto deja que participe en esa guerra santa no permitas que descanse hasta que muera en ti o realidad que eres la paz y la hermesura liberadora el mundo no es sino fealdad petrificada clamor congelado sin ti mi alma se dispersa como polvo al viento aquí no me has dado encontrar la paz ni contemplar una belleza que perdure deja que me encuentre a mí mismo en tu abrazo en tu belleza que es paz en tu paz que es belleza redentora tu naturaleza tu naturaleza tu naturaleza es suave como un día húmedo y plácida como un lago de montaña contemplarte es quedar libre de cuidado a salvo de la ansiedad que disipa el alma a salvo de la fealdad que aprisiona el ser tu hermosura resplandeciente nos convoca al santuario sagrado del corazón interior centro que cobija todo lo que amamos por tal abierto la vida infinita a la paz y compasión de tu rostro sagrado acógeme en tu santa presencia para que permanezca recogido y feliz con tu nombre donde encuentro todo lo que amo y todo lo que habré de amar donde la caravana del camino de la vida puede al fin descansar de vuelta al punto de partida donde todo tuvo su origen oh realidad cuyo amor envuelve todo lo creado y desamparo en el frío helado de la vida corpórea me ahogo en la tempestad de la vida arrójame la cuerda de tu misericordia para que pueda salvar mi alma el calor de tu amor derrite mi corazón empedernido por tu naturaleza compasiva me salvas si torno hacia ti mi rostro como no habrás de salvarme si en ti confío tu amor es rosa abierta en mi alma regada por el manantial de la vida eterna que emana cuando el sol de tu ser disuelve la dura coraza del corazón oh realidad cuyo amor envuelve la existencia toda a un desesperado como hombre que se ahoga confío en ti pero en verdad me ahogo en este mar del devenir tan solo tu memoria puede salvar mi alma inmortal y devolverla a la morada del amor perpetuo que mi alma nunca olvide este amor supremo ni esta realidad que nos protege y nos salva aquí y ahora vivo y muero confiando en ese amor que en el firmamento mueve el sol y todas las estrellas oh realidad única sin límite ni con fin todo es sombra ante ti rocío evanescente que la aurora disuelve al calor del sol temprano el mundo no es tampoco nosotros somos tú eres fuente luminosa imposible de concebir o aprisionar con las alas de la imaginación o de los sentidos como podríamos asirte cuando solo tú existes y nosotros somos el no ser engañosamente vestido de seres vivos déjame que no sea y permanezca así fiel a mi verdadera naturaleza otórgame que pueda asumir el don de la nada para que pueda pasar por el portal de la alquilación del ser para que pueda percibir que solo tú eres real y uno como la luna radiante en la noche oscura todo pertenece salvo tu rostro sé que este instante equivale a aquella aurora cuando en el punto alfa creaste el mundo al arrojar las formas de origen celestial sobre el espejo de la nada el mundo y yo somos y fuimos y seremos ese espejo nosotros sí no somos sino polvo frente a tu trono majestuoso o realidad única sin comparación posible o realidad inmanente ser de todos los seres soy que ríes en el corazón recóndito de todo yo único ser supremo que pueda afirmar su ipseidad en que únicamente yo puedo ser realmente yo sé bien que todo fluye de ese sol ardiente de ese ser que conoce todo lo cognostible conocerte es quedar a salvo en las cadenas del mundo oh ser esencia última de todos los seres déjame déjame ser yo mismo libre del confinamiento del ego deja que mi alma quede cristalizada como una estrella capaz de morar en la proximidad de tu sol luminoso permite que tu nombre brille en mi corazón y reine supremo como el único ser que pueda afirmar el ser el ego que me reclama debe morir para que aflore el auténtico yo que conoce y siente y vive y logra ver las cosas como realmente son permite que cese de ser como ser y desvísteme de la túnica de la individualidad arranca el velo de mi corazón y reclama tu irseidad a través de este ser mío que es tuyo en ti soy yo y tú eres mi yo el único que puede ver y oír y saber y sentir muerto al mundo y a mi propio yo permíteme subsistir en ti que eres el ser de mi ser oh realidad sagrada cuyo nombre todo lo abarca realidad inmanente ser de todos los seres gracias 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 un día más por estar ahí permitirme entrar en tu espacio recitarte leerte a poetas como Sarayet José Ignas y algunos de sus poemas de la vía mística sabes que todos los viernes hago una lectura para que este mismo viernes durante el fin de semana encuentres tu momento tu espacio para escuchar es verdad que para escucharme pero sobre todo para escucharte tú a la vez que yo recito es un ejercicio al que te invito para poder conectar y conocerte más y mejor gracias y se despide Miguel Ángel Cervantes mentor de escritura desde el alma poeta y rapsoda si te ha gustado además de dar un like y estas cosas yo te invito a que se lo compartas este vídeo o el resto de los 10 anteriores o alguno de los 10 anteriores que te hayan gustado a esas personas que tú sabes que le va a venir bien este tiempo de conexión poética y espiritual gracias por enésima vez y nos vemos el próximo viernes con una mujer muy interesante con una mujer y y y y y y y y y